¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Da una luminosidad en el rostro, impresionante, seguramente que os lo esté mostrando en pantalla. Sí que es verdad que sí que se notan las partículas de glitter, pero es algo que a mí no me importa nada. Como ya os he dicho antes, lo utilizo para los pómulos, la zona de la nariz, los labios... Y os lo recomiendo un montón, los hay de muchos más tonos, pero yo creo que este es el que más me gusta. También lo había en dorado para las pilas más morenas, etc. Así que eso, que es perfecto. Después, hice un pedido a Primor porque necesitaba unas cuantas cremas, unas cuantas cositas... Y como siempre, en los pedidos de Primor online te llega algo que ellos te regalan. En este caso a mí me regalaron esta sombra de la marca Accessory. Es en el tono ilusionalizado... bueno, ilusionalizado es como la línea. Y es en el tono 19, Molten. Es así un tono moradito, no sé si lo vais a apreciar bien. Pero ya os digo que es súper bonito, es así un tono satinado. No pigmenta mucho, la verdad. Pero es que esta marca tampoco... es que me encante. Así que nada, lo utilizaré en algunos looks. Y bueno, lo que os digo, en el pedido de Primor pedí unas cremas y tal que yo necesitaba. Y la primera es esta de Garnier, es la Hydra Boom, hidratante y suavizante. La cogí para pieles normales, porque yo tengo las pieles muy extrañas. Como que en algunas zonas las tengo grasas, en otras las tengo muy deshidratadas. Entonces decidí irme a la normal. Y me va súper bien. Mucha gente dice que no les ha ido bien, pero a mí me parece ideal. Eso sí, con una textura gel, así azulita. Y absorbe muy rápido e hidrata lo suficiente. También estaba muy desesperada con el tema de acné, porque tenía unas rachas malísimas antes de los exámenes. También me había bajado la regla, entonces tenía muchísimos granitos. Y oí muy buenas críticas sobre la EFACLOR DUO PLUS de la Roche de Possei. Y dije, bueno, la voy a probar a ver qué tal me va. Y es fantástica. Si queréis que os haga un vídeo hablando y tratando el tema del acné, como he conseguido quitarme la mayoría de los granos, así que no tengo prácticamente casi nada, como mucho alguna marquita. Decídmelo y os lo grabo, porque es fantástica esta crema. Lo utilizo por el día y por la noche. Y ya os digo que en dos días o así fue impresionante la diferencia que noté en mi cara, que no tenía casi granos ya. Se está cicatrizando. Y de verdad que lo recomiendo muchísimo. También quería pedirme una crema con protección solar, porque ahora llega ya el veramito y yo tengo la cara muy blanquita. Necesito cuidarlo menos mucho, porque me salen muchas manchas del sol y tal. Y decidí comprarme esta de Aven. Es la emulsión de protección solar 50+. Porque si no la utilizo de 50+, me quemo fijo. Y paso a andar con líos con la cara. Me gusta mucho esta crema porque tiene el dosificador. Y también, por cierto, la vi en color, que tenéis la crema con color. Pero bueno, yo no la quería con color simplemente porque es para ir a la playa, ir a la piscina y no necesito color. Y además había como una oferta en la que yo podía elegir, que por 40 centimos más creo, me venía otra crema, que es un After Sun de la misma marca de Aven. Y es la Gel Lacte Creamy Gel. Ya os digo que al igual que he probado la crema hidratante y la de la acné, las de sol no las he probado, porque todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero muy pronto os daré mi opinión sobre ellas. Ahora voy a pasar a dos cositas que compré en Mercadona. La primera es este agua micelar en aceite óleo. Es un bifásico, básicamente, en el que trae agua micelar y aceite. Yo necesitaba esto para vivir porque el otro botecito del taponcito rosa no me daba para todo lo que yo necesitaba de desmaquillar. Y esto me lo quita absolutamente todo. Aparte de que luego me limpio con un gel, siempre primero me paso un algodón con este agua micelar en aceite. Y os lo recomiendo mucho sobre todo para las que tengáis pieles secas o normales. Pero eso sí, para las que tengáis pieles grasas, no la recomiendo mucho porque os la va a dejar muy grasa. Lo último ya de cuidado facial y maquillaje que compré en Mercadona es este agua termal de la marca Dermic, de Dely Plus. Aquí pone que calma, hidrata y tonifica y es para pieles sensibles. Yo la utilizo sobre todo cuando salgo de la ducha porque siempre se me quedan como muchas pilecitas, la cara muy deshidratada. Lo que hago es ponerme esto y se me calma muchísimo la piel o cuando tengo así muchas rojeces. Mucha gente lo utiliza para sellar el maquillaje. Yo eso no lo he probado, la verdad no puedo decir cómo funciona. Pero sí que lo he probado muchas veces para antes del maquillaje, así como tipo primer. Y la verdad es que me ha funcionado súper bien. Bueno chicas, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que seguramente piquéis en alguna de las cosas. Os voy a dejar todos los links que encuentre en la cajita de información y los precios seguramente os lo haya dejado en pantalla. Y nos vemos en el próximo vídeo.